Saludos amigos a este Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Hoy queremos compartir el tema, Eres Nuestro Refugio. Como siempre en nuestras enseñanzas, la presentamos desde la perspectiva de la Torah, que es la raíz de nuestra fe. Y hoy se me escucha un poco así, como que Chris tiene un poco de catarro. Mi gente, sí, es un poco de catarro. No es de lo otro, no es de aquello que anda por ahí corriendo. Así que no se me asuste, estamos bien gracias al Padre. Pero si nos escuchan un poco medio fañoso, ¿verdad? Por eso aquí tenemos nuestra botellita de agua para la garganta para poder estar compartiendo con ustedes. Pero eso a todos nos pasa aquí. Nosotros no somos, ¿verdad? Infalibles. Somos personas, seres simplemente humanos. Que estamos bien de una manera y al otro día podemos quizás estar de otra. Y eso es parte de la vivencia del ser humano. Y por eso queremos hoy compartir nuevamente. Él es nuestro refugio. Y hoy por hoy podemos ver cómo el carácter del ser humano que se encuentra alejado del eterno Dios todopoderoso, el rey de reyes, el Dios de Israel. Cada vez está con la fragilidad, el carácter del ser humano de tender a hacer las cosas mal. ¿Por qué? Porque, mis amados, nosotros tenemos una vida imperfecta por más dinero que usted tenga. Y esto voy a hacer un alto por más dinero que usted tenga, por buenas riquezas que usted tenga, por buena salud que usted pueda tener. No quiere decir que usted está correcto. No quiere decir que usted tiene la vida agarrada por el mango, por como si fuera un saltén. Usted no es la última Coca-Cola del desierto. Usted es un ser humano que falla, que tiene mil defectos. Y cuando usted no se encuentra un defecto, usted ya tiene el primero. Ya tiene el primero. ¿Y sabes cuál es? Su egoísmo, su arrogancia, su orgullo, su altivez. Y uno tiene que tener un corazón humilde. Y esto es otro tema porque estamos hablando de que Dios es nuestro refugio. Pero por algo lo estoy diciendo, mis amados, porque esto es parte del reconocer nuestros errores. Y, pero aún nosotros como pueblos del eterno, del Dios de Israel, debemos en todo momento cuidar nuestros corazones de no caer en esta misma tendencia que es una lucha constante que tenemos todos. Y cada uno de los seres humanos, mis amados, pero aún debemos reconocer que solo un remanente, aún como el pueblo de Dios. Solamente un remanente da la milla extra para luchar con sus imperfecciones y debilidades y tratar de hacer lo correcto y lo más importante de todo, llegar a obedecer las palabras de nuestro Padre. Por eso es demasiado importante, mis amados, quiero que le ponga atención de aquí en adelante a todo esto. Y aunque es desde el principio de esta enseñanza, debe poner atención a todos los detalles. Porque es importante que no nos perdamos de vistas todas las áreas en las que nosotros mencionamos, mis amados, porque esto tiene que ver con un diario vivir, con un diario vivir. Por eso es demasiado importante que mantengamos una vida en tefilá, una vida en oración constante, pidiéndole y escuche bien, pidiéndole a nuestro Creador. Que nos dé la sabiduría para obedecer sus mandamientos, que siempre nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Y hoy por hoy también hemos visto las diferentes maneras de vivir con todos estos acontecimientos y circunstancias de vida que enfrentamos a diario hoy día. Y que la desconfianza es el pan nuestro de cada día. Por eso es mejor refugiarnos en nuestro Padre, porque hasta los de los más queridos, mis amados, ya hoy día han de fallarnos a nosotros. Y esto sucede en muchísimos casos, en diferentes circunstancias de vida, donde hasta los más queridos pueden fallarnos, mis amados. No estoy hablando de todos, pero un ser querido puede ser desde un familiar o hasta ese gran amigo o amiga que usted tiene como dándole esa confianza. Pero debemos entender en nuestra vida, mis amados, antes de ir a las Sagradas Escrituras, que nuestro refugio es Dios. Que por encima de cualquier familiar, por encima aún de nuestros padres, por encima aún de nuestros hijos, Dios es nuestro refugio. Yo personalmente encuentro refugio cuando llego a mi hogar después de mis labores. Yo encuentro un refugio de paz en mi esposa. Yo encuentro un refugio de paz en mis hijos. Claro que sí. Es una bendición cuando uno llega al hogar y ve a los tesoros más sagrados que uno puede tener. Pero el refugio es su ese refugio de Dios es perfecto. Ese refugio en Dios se vuelve un lugar que es sagrado. Entre usted y Dios, entre yo y mi Padre eterno, yo y mi Dios Todopoderoso. Ese lugar es un lugar donde es un espacio sagrado que solamente él y yo entramos. Es el lugar donde no puede entrar ni mis amigos. Es el lugar donde no puede entrar mi familia, aún por más sagrada que sea. Es el lugar donde el Padre y yo intimamos y es donde yo le tengo que poner toda mi humanidad para que él sea mi refugio. Porque él sabe que estoy lleno de imperfecciones. Porque él sabe que estoy lleno de mil debilidades. Y esto pasaba con el rey David. Esto lo observaba el rey David. Aún él, cuando falló, lo observó y se arrepintió. Pero exactamente, y discúlpame lo fañoso que estoy, estoy con una alergia brutal. Veamos, veamos cómo el rey David, en medio de toda esta circunstancia difícil que él ha estado viviendo y que hemos estudiado durante las pasadas semanas, donde él fue hasta perseguido por su propio hijo. Vemos cómo él ya no tiene confianza, donde él entiende que Dios es su refugio. Y así debemos hacer nosotros, con nuestro Padre, con nuestro Dios. Comenzar a vivir en fe. Comenzar, comenzar en vez de nosotros poner a Dios como si fuera algo. Decir, no, pues yo, Dios, te voy a poner en mis planes donde yo entiendo mis conceptos. Es hora de que nosotros dejemos nuestros planes en dentro de la perfección de Dios y comenzar a ser la voluntad del Padre. Y muchas veces vamos a encontrar que nuestras ideas, que nuestros planes estaban mal hechos y el Padre es nuestro refugio. Así que veamos las sagradas escrituras para que vean estos detalles tan importantes. Son unos simples dos versos. Vamos al libro de Tejilín. Recordemos que estamos estudiando todo este año. El libro de Salmos, el libro de Tejilín, el nombre hebreo. Capítulo 12. Vamos por el capítulo 12 en tan poco tiempo. Capítulo 12, versículos 1 y 2. Inice las sagradas escrituras. Salva, oh Adonai, porque se acabaron los piadosos. Escuche bien. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Esta porción nos enseña, mis amados, como el rey David pide ayuda contra los malos. Y dice que se acabaron los piadosos. Y eso en estos tiempos, mis amados, no es la diferencia. Y eso lo podemos ver en nuestro entorno, en nuestras comunidades, en todos los sentidos y circunstancias en las que este mundo vive. Lo podemos observar. Y aún dice que han desaparecido los fieles. Esto tiene dos maneras de verse. Se refiere a dos cosas muy importantes. Número uno, gente con corazones correctos que hoy día son escasos, mis amados. Él no está viendo eso y hoy día no es la diferencia. Y aquellos que dicen ser pueblo de Elohim, pero viven como extranjeros. Como extranjeros, mis amados, de nuestros mandamientos. Y no mantienen fidelidad y mucho menos lealtad al pacto del Dios de Israel con su pueblo. Cuando hablo de extranjeros, mis amados, estamos hablando de aquellas personas que no son parte del pueblo. Que no han aceptado a Dios como único y exclusivo Elohim. Como el Dios Todopoderoso. Que tampoco han aceptado a su hijo amado Yeshua como el Mesías. Entonces tenemos unas situaciones donde hay gente que es pueblo de Dios, pero actúa como si no lo fueran. Yeshua una vez recibió unas palabras de una persona en donde él tuvo que decirle ciertas verdades. Estos fariseos le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Y él le tuvo que decir, y esto es punto y aparte de la enseñanza de hoy. Él le tuvo que decir, si ustedes fueran hijo de Abraham, ustedes hicieran lo que habrán hizo. Entonces, aquí estamos. Somos pueblo, pero a veces actuamos como si no lo fuéramos, mis amados. Y disculpen. Pero andamos, andamos recuperándolo. Ya estamos mucho mejor de lo que estábamos. Porque créanme que, que... Y no es nada de aquello de lo que ronda por ahí nuevamente. Es un puro catarro. Por las condiciones del tiempo. Y no podemos estar en este mundo viviendo de mentiras, mis amados. Y por eso, nuestra confianza debe estar puesta en el eterno. Y nuestras oraciones, rogarles al Padre. Decirle al Padre que sea nuestro refugio, mis amados. Las palabras de nuestro Padre son perfectas. Ya que esa es la voluntad agradable a nuestro corazón. Mis amados, tenemos que comprender eso. La voluntad del Padre es perfecta y es agradable a nuestro corazón. ¿Quién no se siente feliz, bendecido cuando el Padre obra en cada uno de nosotros? Pero, tenemos que querer hacer nuestra parte. Y hoy, nuestro Padre está dispuesto a hacer ese refugio para nosotros, mis amados. Pero debemos obedecer y mantener nuestra fe en el Dios de Israel. Por eso, es mejor que, si vamos a abrir nuestros labios, sea para pedirle al Padre que nos dé la fortaleza. Y la sabiduría para poder cambiar nuestra vida de pecado a una vida de obediencia, mis amados. Para aún nosotros mismos no ser parte del problema. Sino parte de la solución y poder ser luz en medio de tanta oscuridad y maldad que nos rodea. Dios es nuestro refugio, escúchame bien. Pero nosotros debemos cambiar nuestra mente de maldad a una mente correcta. Dios es nuestro refugio, pero no podemos vivir como se nos venga en gana, lastimando con mentiras a otros. Como pasaba en el caso del rey David, que ya no sabía cómo confiar en aquellos que estaban a su lado. Que no sabía qué hacer en confiar en quién, sino que prefería. Escuche bien la sabiduría de este patriarca. El rey David prefería aclamar al Padre, al Dios Todopoderoso, y decir, salva o adornáe, porque se acabaron los piadosos. El rey David prefería la obediencia al Padre Eterno que hacer su voluntad humana. Y eso veremos, mis amados, lo veremos en otras enseñanzas, como David se deleitaba en obedecer los mandamientos del Padre a tal grado que lo describe como una, como a los mandamientos como dulces, como la miel. Y eso es una descripción muy, muy importante y no podemos dejarlo a un lado, porque es que así son los mandamientos, son agradables. Mis amados, Dios es nuestro refugio. Y ya voy concluyendo. Dios es nuestro refugio, pero aún con nuestras imperfecciones podemos mantener nuestros corazones correctos. Y obedecer las instrucciones de Dios para que seamos bendecidos es parte de eso. A tal grado que pudimos ver que mientras el rey David era perseguido en las enseñanzas pasadas, mis amados, David pudo dormir, pudo descansar, pudo estar tranquilo, reposar en el Padre. Y eso es una bendición. Dios puede refugiarnos de nosotros mismos aún, mis amados, porque nosotros mismos somos nuestros propios adversarios. Y debemos luchar con todas las tendencias de hacer el mal. Y cuando obedecemos, comenzamos a cambiar, de hacer las cosas mal, a realizar actos de justicia. Y uno de los primeros actos de justicia que debemos aprender juntos, usted y yo, mis amados. En esta enseñanza, escúchame bien, voy a mencionar solamente unos puntos, pero el primero de ellos es detenernos. Ya, oiga, 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 pare ya, paremos ya nuestras malas acciones. ¿No les cansa de hacer el mal? Vamos a parar. Vamos a detenernos. Y ver el desastre que hemos hecho con nuestras acciones y darle lugar a la restauración. Y como todo nuevo comienzo podemos empezar pidiendo perdón a nuestro Creador y volvernos a Él de nuestros malos caminos y veremos cómo nuestros pasos se enderezan. Otro punto que podemos ver como un acto de humildad y de valentía, como un acto de justicia, es poder ir a donde aquellos que lastimamos con nuestros labios y pedirles perdón y reconciliarnos con ellos, mis amados. Aun cuando esa sea la última vez que intercambian palabras, pero las cosas son puestas en claro y las cargas de nosotros se irán y ese acto quedará como testimonio de que pedimos perdón. Aun al extremo de que cuando pidamos perdón, nadie nos perdone. Pero el acto ante el Padre está hecho con sinceridad, con amor, con arrepentimiento de que no vamos a volver a ser los mismos de antes. Que ahora vivimos conforme al Padre, que ahora vivimos como hijos del Dios Todopoderoso y que guarda sus mandamientos. Y comenzamos a hacer las cosas, a realizar estos actos de justicia y podemos ver que todas las cosas comienzan a cambiar. Ante el Padre, cuando usted pide perdón, aunque los demás ni le perdonen, usted y yo veremos que Dios va a obrar de una manera justa. Y créame que Dios será nuestro refugio. Pero tenemos que ser valientes, mis amados. Tenemos que ser valientes. Y voy a cerrar con esto. Si leemos en el versículo 6 y 7 de ese mismo capítulo de Salmo 12. Este mismo capítulo de Jilín 12. Dice, se las voy a leer porque en mis anotaciones las tenía parafraseadas, pero se las voy a leer. Las palabras de Adonai son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Y dice el versículo 7. Tú, Adonai, nos guardarás. De esta generación nos preservarás para siempre. Si leemos este versículo 6 y 7 del Salmo 12, dice lo que le acabé de decir en estas palabras. Que las palabras de nuestros padres son limpias y puras. Pero voy a tomar un detalle de lo que dice ahí. Cuando vamos al hebreo, mis amados. La palabra Dora, la definición al español, la traducción al español son palabras. Significa palabras. Por lo tanto, ahí, en estas palabras, David está certificando, está diciendo, está más que... Porque acuérdense que el rey David era un judío, hebreo, vivía por Torá. Entonces él dice, tus... De las palabras de Adonai, o sea, la Torá de Adonai. Son palabras limpias. Entonces, mis amados, tenemos que entender que las palabras de nuestro padre es limpia, es perfecta y nos guarda a nosotros y nos preserva así como guardó a nuestro pueblo en el éxodo aún antes de salir de Israel o a Egipto, donde fueron, mis amados, escuche bien, cuidados y protegidos. El pueblo de Israel fue refugiado por Dios en medio de las plagas y el juicio contra los primogénitos, donde fue el acontecimiento final para la libertad de nuestro pueblo, sin contar el acontecimiento del Mar Rojo, donde hubo otro juicio. Pero eso es otra enseñanza, mis amados. Dios es nuestro refugio, pero usted y yo tenemos que decidir si queremos continuar haciendo lo que queremos o de una buena vez esforzarnos por obedecer a nuestro padre en sus mandamientos para que la bendición de ser refugiados por su presencia sea una realidad, mis amados. Recordemos que debemos obedecer porque le amamos, porque se supone que usted y yo le somos fieles y leales como Dios lo es con sus hijos. Así que, mis amados, Dios es nuestro refugio, pero nosotros tenemos que obedecer. Y el rey David lo hacía. Sus palabras son palabras limpias y puras. Ahí lo dice, léalo. Capítulo 12 de Tejilí, léalo. Léalo. Como volvemos a ver la Torah en los Salmos. Y dice que es palabra limpia y pura. Así que, podemos decir todo lo que nosotros queramos decir humanamente, pero nosotros no podemos estar debatiendo algo que el Padre ya ha establecido, porque usted mismo estará peleando contra el Padre. Así que, mis amados, gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio y en nuestro programa Algo Nuevo para Ti. Compartan nuestras enseñanzas semanales que las preparamos con mucho amor para todos los que nos sintonizan. Si tienen alguna petición, pueden escribirnos en los comentarios de nuestras redes sociales y estaremos orando por todos ustedes con mucho amor. Como siempre, yo me despido. Dios les bendiga. Dios les guarde. Y se aguantó. Buena semana. Shalom. Shalom. Bendiciones. Queremos invitarlos a que sigan con nosotros todos los viernes en este programa. Hogar con valor. Como siempre nosotros decimos, cualquiera puede tener un hogar, pero un hogar con valor requiere mucho amor, paciencia. Y cada semana, mi esposa y yo estamos trayendo diferentes aspectos, diferentes situaciones, diferentes circunstancias que podemos encontrar en los matrimonios. Pero no solo eso, sino que juntos podamos encontrar una solución para que no importa la situación, no importa el estado, no importa el lugar donde tú estés en tu matrimonio, siempre podamos encontrar esperanza y saber que nuestro Dios nos ha unido para tener un hogar con valor, ser felices y estar en armonía. Así es que acompáñanos cada semana en este tu segmento. Hogar con valor. Bendiciones. Shalom. Shalom. Yediministries.com Yeshua Education International Ministries Nuestra visión es expandir la palabra del reino a través de influenciar todas las plataformas sociales con varias enseñanzas y eventos, la cual trae balance en todos los aspectos de nuestra vida, siendo Yeshua el centro. Tenemos maestros y ministros equipados en los ministerios quíntuple, operando en sus funciones bajo el poder del Espíritu de Dios y los principios de la Torah. Visita hoy JediMinistries.com Inspirando líderes para un mañana. Shalom, bendiciones. Soy tu hermano y amigo el pastor Juan Carlos Suáste y quiero invitarte cada sábado a nuestro segmento Torah Un Estilo de Vida, en donde exploraremos las porciones bíblicas de Génesis hasta Deuteronomio en su contexto arqueológico, geográfico, contexto cultural, para poder entender la escritura de una manera mejor. La Biblia fue escrita a nosotros, pero no para nosotros. Quiere decir, como dice John Walton, que la Biblia tiene un lenguaje que nos va a ser difícil de interpretar si no es que lo estudiamos correctamente. Por eso quiero invitarte a este segmento, Torah Un Estilo de Vida, y juntos vamos a aprender a aplicar la Torah, no como una religión, no como un dogma, no como una doctrina, sino la Torah como un estilo de vida. Por eso te invito a que me acompañes cada sábado a nuestro segmento donde estamos explorando la Torah en sus leyes y categorías, y por ende los 613 mandamientos. No te lo pierdas, te espero, ven y juntos aprendamos la Torah de nuestro bendito Rey. Shalom, bendiciones. Bendiciones y shalom, solo pasando por aquí, para invitarte que todos los domingos a las 11 a.m. de la mañana, estamos aquí por este espacio de algo nuevo para ti, con Kabaná, Intención del Corazón. Vamos a gozar, vamos a aprender de la casa de nuestro Rey, de sus mandamientos, y de todo lo que conlleva ser un buen siervo de lo mismo. Así que no te lo pierdas todos los domingos a las 11 a.m. de la mañana, Kabaná, Intención del Corazón. Shalom, amados. En nuestro ministerio y nuestro programa, Algo Nuevo para Ti, todos somos importantes. Y aquí están las recomendaciones ante el COVID-19. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Limpia y desinfecta los objetos y superficies tocados frecuentemente. Cúbrete la nariz y la boca al toser o estornudar. Evita el contacto con personas enfermas. Quédate en casa si estás enfermo. Mantengamos una vida en oración juntos en familia con el Dios de Israel. Shalom y bendiciones. Solamente pasando por aquí para invitarles este y todos los domingos a las 7 de la noche a Blueprint de la Torá, donde estaré junto a mi hermano Juan. Así es. Cada semana, junto a Javes, exploramos conceptos que tienen que ver con la transición. Cómo podemos entender la Torá, cómo podemos entender los mandamientos, los preceptos. Así que te invitamos a estudiar con nosotros y así juntos poder crecer y poder ir avanzando en conocimiento. Así que ven y estudia con nosotros. No te lo puedes perder. Los domingos a las 7 de la noche por aquí, Blueprint de la Torá. Bendiciones. Shalom. Shalom. Bendiciones. 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 Gracias.